¡Aplausos! 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 Y también nos acompaña la licenciada Mariela Toledo. ¡Aplausos! 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 A Conagua a solicitar una inversión federal. Y recuerdo muy bien que conseguimos aproximadamente 500 millones de pesos para hacer obras de agua en Acapulco. La Conagua es una dependencia federal. Y efectivamente la Conagua está trabajando y las obras van a estar listas en mes y medio. Y le quiero decir algo. Nos dieron esos 500 millones de pesos, que es una inversión muy importante, la hizo Conagua, y otra parte hizo el gobierno del Estado, que en esa época era gobernador Ángel Aguirre. Y yo lo solicité. Y me dijo el director de Conagua, le vamos a dar los 500 millones, pero solamente que usted estábamos en abril, marzo, abril, solamente que usted se los gaste toda la inversión se haga en este año. La inversión tiene que terminarse en diciembre, porque si usted no termina esa inversión en diciembre, en toda la inversión se abrió parte de Ruiz Cortines, se abrió la avenida Ejido, se abrió la avenida del Tanque, se abrió Flamingos. Hoy en día, señora usted en especial, hoy en día el 60% de la población de Acapulco tiene agua. y en un mes y medio va a tener el 85% de toda la población va a tener agua. Se van a acordar bien de mí porque se va a bañar todos los días. A ver, una, dos, tres. ¡ottieblos! ¡Tristémpano! 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 ¡Reporto! ¡Prem Czechos! ¡V alto! ¡VATO! ¡V producing a cities��니! ¡V!